Me voy para siempre amor Porque tengo una pena que me consume Me echaste de tu vida y sufro por ti Yo me fui de tu lado porque no pude De tener tu cariño que era para mi Di mujer que te pasó, tu no cumples lo que juras Tu cariño me causó, sufrimiento y amargura Ya lo nuestro fracasó, por culpa de tus locuras Si otro hombre a ti te besó, en tu boca no halló dulzura Me amaste y estás arrepentida No hago lo que me propongo, tu sabes lo que me pasa Y en sueños te veo más linda Y cuando abro los ojos, me ilumina una esperanza Te recuerdo y me hago en vos, y así es como un hombre fracasa Guitarras que lloran Porque tengo una pena que me consume Me echaste de tu vida y sufro por ti Yo me fui de tu lado porque no pude De tener tu cariño que era para mi Di mujer que te pasó, tu no cumples lo que juras Tu cariño me causó, sufrimiento y amargura Ya lo nuestro fracasó, por culpa de tus locuras Si otro hombre a ti te besó, en tu boca no halló dulzura Me amaste y estás arrepentida No hago lo que me propongo, tu sabes lo que me pasa Y en sueños te veo más linda Y cuando abro los ojos, me ilumina una esperanza Te recuerdo y me hago en vos, y así es como un hombre fracasa Y en sueños te veo más linda Gracias.